Apoyado a este tema se lo enviamos ahora con la banda Se llama La Parranda Ve a empezar y suena Vijón Y pura grabación Chicos ya dos por toda la carretera Arriba de cien noches a bordo no la logran En un pueblo llamado Sanzarosa La banda truena más y su madre empezará a pestear Puros plebes que les gusta La Parranda Acompañanos de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos Renovación y consignada La Parranda va a empezar Trabajando para cumplir sus placeres Con apoyo de los grandes para la vida disfrutar El WhatsApp bien saturado por mujeres Pues saben que con ustedes a gusto la pasarán En más los carros siempre se andan paseando Vienen motos para pasar el rato Arenares, pesa, playas y mujeres También botellas de whisky para poderse ambientar Y esta es la banda Renovación Y hasta consignan los brazos Venimos haciendo ruido Así tener que ser compadre Pero Tijuana Tierra La ché muda pero en este caso hablar Pues los plebes sonaristas tienen mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho No ocuparon de los huecos, no les gusta manguerear A cada rato se van para Sonora Los han visto también por Sinaloa En la Expo y en carreras de caballos Si en los mejores antros siempre los mirarán Y aquí les gasta el corrido de estos plebes Y así los de Tijuana y los trabajan por aquí Se la pasan paseándose por Tijuana En un tris y Sinaloa pues se sabe divertir Semana Santa de nuevo para Sonora Con la banda se le pasan las bolas Alta consigna tocando por un lado Y como mujeres brindando Los plebes no tienen fin